Música Música ¡Ecuadur! ¡Escúchame! ¡Ecuadur! ¡Escúchame! ¡Escúchame! ¡Ahora sí! ¡Ecuador! ¡Vámonos a un viaje para buscar los sonidos mayores! ¡Escúchame! 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 ¡Vámonos a un viaje para buscar los sonidos mayores! ¡Escúchame! ¡Vámonos a un viaje para buscar los sonidos mayores! ¡Escúchame! ¡Vámonos a un viaje para buscar los sonidos mayores! Ecuador ¡Escúchame! ¡Escúchame! ¡Escúchame!